Feliz de estar acá nuevamente. Igualmente nosotros. Es una de las primeras, en 2007, Juego Panamericano de Río de Janeiro. Ya estaba en esta pantalla. Volviste, menos mal que volviste. He vuelto, he vuelto. Y hoy tenemos lo que es la primera participación de la Gimnasia Artística Femenina con un equipo muy lindo. Así que estar atentos porque puede estar ahí peleando por alguna medalla. Así que yo que ustedes no me muevo de la televisión pública. Y tampoco se van a mover aquellos fanáticos del Rugby Seven.